Hola a todos amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video de minecraft Acá en el canal de Sparkle Token Y bueno en este video les voy a enseñar Un primer video asi grabando con minecraft Les voy a enseñar a hacer el horno Como el que esta aca en pantalla tras mio Y bueno vamos a empezarlo Con esta nueva lista de reproducción Que se llamara como sobrevivir en minecraft Así que bueno a ver Como hacemos el horno Primero que necesitaremos será el Adokin Adokin Que bueno lo podemos conseguir cavando En cualquier lugar Y bueno a ver veremos Lo ponemos aca Y tambien necesitaremos primero para cavar este Que tambien lo podemos hacer con la mesa de trabajos Que esta aca Pero bueno como conseguimos el Adokin Les voy a enseñar ahora en pantalla tambien que es muy facil Podemos cavar en cualquier lugar Vamos aca en minecraft Esperen gatito Voy a enseñarle por este agujero Nos podemos cavar en cualquier lugar Esto que esta aca en la pareja Adokin Como vemos aca Como lo rompemos nos darán esa tierra Esa es el Adokin que necesitaremos para hacer el horno Así que bueno a ver Sigamos con el video y vayamos otra vez a la casa de Slender A ver Como sube aca Aca era A ver Aca Aca Listo a ver Y bueno a ver Ah tambien antes de todo necesitaremos una mesa de trabajo Que si no la tienes Después tambien voy a hacer un video de como hacerla Esta es la mesa de trabajo Bueno le damos clic derecho Y necesitaremos Uno Tres Bueno necesitamos una forma El Adokin y ponemos la forma como esta en pantalla Así con clic derecho Así como esta aca Y ya nos formara el horno como ven Ya sabes lo que me esta diciendo Ay que tonto quien no sabe hacer un horno Pero bueno Este video lo estoy diciendo para las personas que no saben todavía que es Minecraft Las cosas nuevas Que vamos a hacer unas pasas Y bueno este horno lo ponemos aca Por ejemplo Y aca se lo ponemos donde queramos Por donde se lo pongo ahi como ven es el mismo horno Luego podemos hacer ventanas, cocinar comida Esas cosas Que se puede hacer con los hornos Así que bueno Eso les voy a enseñar como hacer un horno Que eso se los enseño Así que listo Eso fue todo el video Espero que les haya gustado este nuevo video de Minecraft Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al canal de Firetudo Games Y darle like al video Así que bueno Hasta el proximo video de como sobrevivir en Minecraft Adios chicos Adios chicos Adios chicos Adios chicos Adios chicos Adios chicos Adios chicos